Para mí es muy fuerte salir bien en un robado, de verdad, o sea, tenía que hacerlo porque es la primera vez, nunca había pasado, siempre salgo como el culo, me sale otro cuerpo, me sale, no sé, horrible, horrible, siempre te pillan fatal con la... Vuelvo a intentar cocinar, primer error, ha utilizado el trego en la sartén, mal, no se hace, esto no es lo mío, tía, es lo tuyo, pero tienes que ponerlo. O sea, ¿qué esperas, que no te haya tocado el qué? Creo que no, que espero que no me haya tocado el tendón, te lo digo en serio, tú te estás grabando, estás de burla, como yo pienso en el dedo, ya sabes. El dedo, por haber cortado un pan. Me he hecho un hoyo. Qué vergüenza. Qué vergüenza.